Ahí está el maestros, ahí está nuestro cumbre de Pomacocha de la Comunidad Campesina con nuestros respectivos conjuntos, ahí está el señor alcalde, el gobernador ese es el carnaval originario autóctono de la Comunidad Campesina de Pomacocha el famoso Cruz Uatay, el martes después de esto van a ir nuestros... el alcalde está entrando con el gobernador, cada uno con su marco musical eso es nuestro autóctono costumbre de nuestra Pumacocha estamos yendo a Pumacocha de la Cruz y después de seguida vamos a ir a la plaza lo que es Sejoyonaco y Guaracanaco entre el gobernador y el alcalde ese es nuestro costumbre desde Pumacocha, Yatay, Yatay, Yatay Yatay, 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 Yatay Chay Nam Chay, no hay Pumacocha, no hay Pumacocha, no hay Pumacocha y Manangira, Caipi, yo ya Pumacocha, y ya Pumacocha, y ya Pumacocha, y ya Pumacocha Chay Nam 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 Chay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!